Y hacemos un pequeño punto y aparte en el tema de Mbappé y nos vamos a lo que también era la noticia del día ayer domingo y es que desvelaban en la gacheta que José Mourinho va a por Ramos y además de manera directa y además ya no se corta. Ya salió un rumor hace tiempo acerca de que el ex entrenador del Real Madrid podría estar interesado en Sergio Ramos y ahora dicen que podría hacer valer o intentar hacer valer la ventajosa fiscalidad del país transalpino precisamente para atraer a Sergio Ramos. Yo personalmente creo que no va a ocurrir, es decir, para empezar Mourinho no es un entrenador del gusto de Sergio Ramos. O sea, tuvo al principio de todo, igual que Casillas se las tuvo tiesas también con Mourinho, Bueno, Ramos luego rectificó en los últimos momentos de Mourinho y es cierto que no entró en abierto conflicto con el entrenador portugués, pero no es de su cuerda. Punto número uno. Punto número dos. Sergio Ramos creo que todavía entiende que jugar en la Premier o incluso en el Valle de Saint-Germain le daría más opciones de seguir sumando títulos. En la Roma, lógicamente, se quedaría más a un nivel de Europa League y no creo sinceramente que ese proyecto le interese demasiado. Aparte de que el calcio no me da que le interese mucho, personalmente, con todos los respetos al calcio, pero yo creo que la Premier tiene mucho más renombron, más tiros de marketing y lógicamente eso atrae bastante al Camero. Y además, el hecho de que haya otros equipos por ahí interesados en él, como digo, propiamente la Premier, tanto el City que parece que ya no está interesado en él, pero el Chelsea ha estado rondando, el United parece que también anda por ahí, pues lógicamente yo creo que hacen prácticamente imposible que Ramos vaya al equipo de Mourinho. Lógicamente, Mourinho quiere nutrir a esta nueva Roma con jugadores con experiencia como Ramos, al que además conoce y ha entrenado y lógicamente sería un punto a favor suyo, pero sinceramente no creo que sea algo que vaya a ocurrir. Me puedo equivocar, lógicamente, dependiendo también de las ofertas que da Ramos y las que no, pero en cualquier caso, ahí queda la noticia. ¡Gracias!